La solicitud fue de un particular donde solicitó el listado de beneficiarios de un programa que se denomina de recuperación de tu ahorro para el retiro, en este caso solicitó para el estado de Tabasco. Dicho programa consiste en identificar a las personas mayores de 65 años en todo el país que cuentan con saldos en las cuentas individuales de su fondo de ahorro para el retiro para buscarlos y orientarlos en el procedimiento para que puedan recibir dichos recursos que son de ellos. Con el propósito de brindar certeza jurídica a los ciudadanos sobre el actuar y los actos de autoridad que realizan los sujetos obligados, es primordial la difusión de la información con la que pueda verificarse el actuar de estas autoridades, fomentando la rendición de cuentas y su escrutinio público. El sentido que les propongo para este recurso es modificar la respuesta e instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que proporcione al recurrente los montos totales a los que los beneficiarios tienen derecho a acceder o que en su caso ya fueron entregados en el estado de Tabasco con relación al programa de recuperación del ahorro para el retiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!